El juzgado primero promiscuo con funciones de control de garantías de CODAS envió a la cárcel a Aníbal Andrés Torres Liñán, a Ana Marcela Arroyo Villafañe, Mario Camilo Olivella, Keiner Alfonso Tafú Quintero y a David Julio de la OZ por el presunto delito de tráfico de estupefacientes, portes de arma de fuego y concierto para delinquir. Estas personas fueron capturadas mediante un trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, el Ejército y el CTI en el municipio de Pueblo Bello Cesar. Estas personas, conocidas como Chucky, El Parse, El Calvo y Tokuyo, fueron capturados mediante un trabajo realizado por la Policía, el Ejército Nacional y el CTI en el municipio de Pueblo Bello Cesar. En audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes, portes de arma de fuego y concierto para delinquir, los cuales no aceptaron. De acuerdo a las investigaciones, a los mencionados se les incautó abundantes gramos de estupefaciente y un silenciador de una pistola calibre 9 milímetros. Por lo anterior, un juez de conocimiento los acobijó con medida intramural.